Señoras y señores, estamos con Sebastián López Surre, el campeón del torneo de Storin en la cuarta categoría Acá de superar en la final a Matías de la Puente por 7-5 Bueno, Seba, primero que nada, felicitaciones Pudiste sacar la mufa con Matías y además jugando uno de tus mejores partidos Contanos cómo lo viviste Sí, la verdad que sí, me tiene muy de hijo Ahora por lo menos ya está un poquito más parejo Jugué muy bien ahí todo el día La verdad que los tres partidos pude jugar mi juego y no me volvieron Cometí muchas pelotas, así que la verdad que muy contento con el primer título en cuarta Muy bien, ¿a quién me ha dedicado este torneo? Este torneo se lo voy a dedicar a Balu, a Marti y a Luca Muy bien, dedicado ellos entonces, felicitaciones y a disfrutarlo Muchas gracias